El contenido del siguiente video es de carácter meramente informativo, no se muestran imágenes explícitas de lo sucedido. Hay palabras que pudieran ser susceptibles a personas sensibles. Se recomienda que sí lo vean menores de edad, pero a partir de los 15 años en adelante, acompañados por un adulto mayor o familiar conocido que también sea mayor y sea de confianza. Por su atención, gracias. Pues a causa de toda esta situación que sigue pasando en Michoacán suspenden salida de autobuses, o sea, corridas por bloqueos carreteros. Por ejemplo, el día de ayer miércoles se reportaron quemas de vehículos en las carreteras que conducen de Jacón hacia Los Reyes y la que va en dirección a Jiquilpan, así como la región de Tierra Caliente. Se suspendieron salidas de autobuses hacia Patzingán, Buenavista, Cualcomán y Tepalcatepeca. A través del periódico o la publicación de proceso menciona que la Secretaría de Comunicaciones y Transportes del Estado alertó de la quema de vehículos en las carreteras que conducen de Jacón hacia Los Reyes y la que va en dirección a Jiquilpan. Por otra parte, debido al bloqueo de carreteras en la región de Tierra Caliente de Michoacán, se suspendieron las salidas de transporte hacia Patzingán, Buenavista, Cualcomán y Tepalcatepec. En el primer caso, en esta zona de la entidad se comunica a Jalisco. Elementos policiales se trasladaron al lugar donde incendiaron camiones bloqueando el camino. La llamada Secretaría de Comunicaciones informó que aproximadamente a las nueve de la mañana del miércoles se registró el apoderamiento de trailers de carga por parte de civiles armados que los atravesaron para impedir el paso de los automotores. El grupo armado procedió a prenderle fuego a las unidades para posteriormente darse a la fuga. Autoridades arribaron al sitio para resguardarlo sin que se reporte alguna otra acción de los perpetradores del ilícito. La prensa local señaló de ese suceso. Se suman los enfrentamientos que se registró la mañana de ayer en la carretera Uruapan, Gabriel Zamora y también en una comunidad de Tangamandapio. En el caso de la zona de Tierra Caliente, de acuerdo con la delegación Michoacán de esta secretaría, la suspensión de salida de transporte es debido a las condiciones de inseguridad que se registra y persiste en la zona. Empresa de autobuses destino Parjicuni suspende el servicio hacia Patzingán, Buenavista, Tepalcatepec y Acualcomán por la situación de violencia que se vive en la zona. Este fue el mensaje publicado a través de sus redes sociales. Entonces también para los que van desde la Ciudad de México, desde Guanajuato o desde Guerrero o desde Jalisco, también están suspendidos. Así como los que salen de Morelia, Michoacán. Bueno, de Morelia, obviamente la capital. Entonces, compas, pues ahí lo tienen. Lo que pone en riesgo, pues obviamente la vida de las personas. Por eso es importante que la gente ya se empiece a organizar. Porque imagínense que se vaya creciendo, creciendo. Después ya no van a poder ni salir de sus casas. No van a poder conseguir alimentos. No van a poder conseguir agua. No van a poder respirar. Para que me entiendan. Se van a quedar encerrados más en su burbuja. Y la situación es que, fíjense, que les priven de toda existencia. ¿Eso les gustaría? Porque, fíjense, no le estoy diciendo que se levanten en armas. Pero tendrían que salir en Morelia, en todas las partes donde no hay criminales por el momento. O todavía no está persistente la violencia como en esta situación. A que salgan a dar la, no a dar la cara. Que salgan a exigir que esto se detenga. Que se sepa que hay más pueblo bueno, vamos a decirlo entre comillas. Que hay más pueblo trabajador. Que no se mete con la gente. Que no se dedica a esas actividades ilícitas. Y presionar al desgobierno federal. Aunque sabemos que también, pues ya sabemos que López Obrador no le interesa mucho. Pero que se sepa a nivel internacional lo que está pasando en ese estado del país. Que próximamente va a tener alerta roja a nivel internacional por parte de Estados Unidos, Canadá y de otros países de Europa o hasta de Sudamérica. Entonces, pues, imagínense, creo que hay que llamar un poquito la atención para que el desgobierno mexicano deje de estar aparentando que no sucede nada. Y demostrar que ellos son los responsables también de que crezcan estos grupos criminales como Cartel Jalisco, los Viagras, Templarios y entre otros que existen. Ahí les dejo esta información. Saludos, compas.